Hoy te voy a comentar cómo reducir el peso de una imagen, sea cualquier imagen que pongas, hoy te voy a decir cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es hacer clip en nuestra imagen. Luego que estamos en nuestra imagen, en nuestro visor, le damos clip a los tres puntitos. Le damos donde dice redireccionar imagen. Aquí en esta parte vemos el porcentaje de calidad que tiene esta imagen. Podemos tanto como subirlo como bajarlo. Pero en el caso de este video vamos a reducir la calidad para poder reducir el peso de la misma. Le damos, lo bajamos a 50% y vemos que tiene 192.2 kilobytes. Y le damos a guardar. Podemos también reducirlo por aquí el tamaño de la imagen. Y le damos a guardar. Luego que le damos a guardar, seleccionamos el lugar que queremos guardar esta imagen. Vamos a ponerle como título número uno. Guardamos nuestra imagen. Vemos que ha caído automáticamente al escritorio. Luego que le damos podemos ver la imagen. ¿Cómo está? Quizá no lo notemos. Pero ha perdido un poco la calidad. Pero el peso ha disminuido. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias. Gracias, guys. Gracias, guys. Gracias, guys.